hola hola qué tal cómo están bienvenidos una vez más a este su canal mujer de hoy 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 y me da muchísimo gusto que estemos juntos una vez más porque voy a compartir con ustedes todas estas cosas hermosas a un solo precio en una sola tienda y así lo leyeron en el título del vídeo estas compras son muy especiales para mí ya que una de las épocas más hermosas del año los regalos el regalo más grande que dios nos puede dar es la época navideña por su clima porque todos andamos con el espíritu de buenos deseos de propósitos de mucha paz y lo más importante nos recuerda el nacimiento de nuestro rey vivo así es que pues bueno como ustedes saben tenemos la libretita de los agradecimientos y también como ustedes saben y en cada vídeo gracias a todos los que han llegado a los que se han suscrito a los que están desde el vídeo número uno hasta este muchísimas gracias porque esta comunidad y este canal se construye a través de sus suscripciones pero lo más sabroso y lo más deli deli de sus comentarios muchísimas gracias por acompañarme así es que pues bueno vamos a empezar y voy a empezar a todos ustedes gracias porque todas las que mencionadas son las son las que regularmente me comentan con más frecuencia y voy a seguir haciéndolo bueno muchísimas muchísimas gracias a mi querida normita ríos a vicky reina vicky muchas gracias muchos saludos a mi querida una vez más pero ahora sí completito y como debe ser a mi querida carlota rojas muchos besos a mi angelito gabriel y al mi angelito jeremías los cuatro un abracito muy muy apretado mucha fuerza carlotita mucha mucha fuerza a icela sánchez icela muchos besos a mi amada y querida ivón edith mendoza ruiz ivón sabes que te quiero muchísimo y que lo que platicamos a mí siempre me construye muchas gracias ivón saludos al esposito a mi querida sparkly gold muchas gracias porque también siempre hay al pendiente gracias y besos claudia saavedra claudia galván que les puedo decir si también son de las que siempre andan por aquí a mi querida azul como el mar azul azul gama a mi lumi mocha que lumi mocha no no te he leído pero lo más importante es que sé que estás bien te mando todo todo mi cariño abrazos y mucho agradecimiento y a una personita que también siempre está ahí a mi querida rock sosa a todos ustedes mujeres de hoy todo mi agradecimiento y pues bueno en los labios traigo este de yuya en el tono chiquita esta blusa me la compré hace algún tiempo en vertich y para que la pie la fiesta empiece acompáñenme a decir que empiece la fiesta así porque la vida es un carnaval y vamos a disfrutar estas compritas y bueno voy a empezar con estos pinos que ustedes los vieron había en tono verde rojo y creo que dorado y plata pero yo elegí estos si tú me sigues de tiempo sabes que tengo un vídeo de la navidad pasada aquí en casita y claro que les voy a volver a compartir no va a ver mucha diferencia porque además a mí me encanta arreglar mi casa con los colores clásicos que es verde rojo y oro así es que pues bueno aquí están de estos compré tres y están chulos hermosos de bonito recuerden que prichos está dentro de las tiendas walmart y ahorrará frente al área de cajas y todo tiene un precio que no cunda el pánico porque hasta el día de hoy a mí todo esto me ha costado 17 90 centavos y pesos esto se los enseñe también vean qué hermosos están son unos renos en tono verde contiene cuatro y no voy a poder abrir nada mis chulas y chulos disculpen porque yo la navidad la pongo hasta el día primero de diciembre así es que bueno también de estos van a salir más paquetes pero ya no me voy a detener a estarse los mostrando estas guirnaldas compré dos miden 2.7 dice aquí y esto tiene como botitas aquí se distinguen de tienen botitas están bien bonitas esta es una guirnalda de pura bota y también compré en pinos vean están bien bonitos tienen estas cosas plateadas no había en tono oro que era lo que yo quería pero compré estas lamparitas miren están bien bonitas están bien bonitas y me tardé una vida escogiéndolas por aquello de que prendieran aquí se ve bien no todas prenden así es que toda esta prueba hay que hacerlo dentro de la tienda porque de repente salen bien cuchonas porque no crean que prichos no tiene de repente sus resbalones claro que sí bueno de estas compré así y pues están muy muy padres compré estas que son de coración navideña las compré vienen dos vean están bien de tamaño realmente están bien bonitas estas compré también varios y bueno voy sacando como aparezca están así me gusta porque traen el broche como tipo cuca o pinza así para poner ustedes ya saben también está esta el tamaño es igual son decoración navideña cada una el tamaño estas son nochebuenas vean qué lindas están están bien bonitas el tamaño es más peque que estas por lo mismo estas traen dos y estas traen tres y de estas también compré varias miren también la compré así la misma el mismo modelo si se ve el mismo modelo pero en tono rojo ahí está y estas también están hermosas chulas de bonitas otra cosa que encontré miren de estas compré varios paquetes porque al quiero arreglar todo eso va a ser para el pino también encontré estas mariposas que por ahí van a aparecer más vean qué bonitas están y todas voy a quitar sólo una miren vienen así todo lo que les he enseñado bien así uno le puede levantar el alita y traen este tipo de pinza para aprender del pino donde ustedes quieran eso me parece muy interesante y las compré con esta esta pinza aparecieron desde el año anterior en walmart bueno de estas también compré en rojo y yo creo que van a aparecer más encontré esta decoración de escarcha este es un gorro así así ya saben el año pasado hice la ridiculez porque yo estoy feliz haciendo ridiculeces yo no me reprimo así es que vean está así son de escarchas y está bien bonito y este no sé dónde lo voy a poner donde lo voy a poner no sé compré estos adornos así tipo esfera están bien padres vean este está así en rojo bien bonito y en color oro y pues bueno de esas compré varios aquí están otras y una vez me voy a colocar aquí porque luego a unos tiraderos que para que les cuento pues aquí hay otra figurita de escarcha vean este es un pino y trae aquí su colguije y están bien bonitas también en tono verde y rojo vean este este es un muñeco de nieve medio mafufón porque no lo veo como más bien saben que me imagino como un pollito disfrazado de muñeco de nieve está medio traqueteadón pero bueno a ver vamos a llevarnos aquí con la bufanda y todo ello compré estas velitas que la verdad también les recomiendo muchísimo que las chequen que las chequen vean esta si prende ahí está y parpadea chequenlas cuando las encuentren y las compren porque resulta que no todas prenden es un o sea no pude comprar más porque se me fue el tiempo viendo que todas prendieran y además se le cae mucho la cosa está el brillo y entonces hay que darle como una laca de algo para que se fije y yo no lo voy a hacer porque pues no compré esta blusa pero esta no tiene nada que hacer aquí eso se va a otro vídeo compré estos para portashampú y ponerlos en el bañito realmente fíjense que a mí ese tipo de decoración no me gusta no sé por qué pero todo lo que sea tapetes y eso de baño no me gusta sin embargo bueno compré este y por ahí va a aparecer otro en tono rojo no me podía perder la oportunidad de comprar estas cubetitas vean qué bonitas están están bien bonita ya tengo mucha cubeta pero bueno aquí cabe todo aquí en la casa cabe todo ya saben que compro cajas de esas que cuestan creo que 110 en walmart y ahí meto todo subo allá arriba las guardo y vamos a seguir comprando porque espacio tenemos también tenemos miren compré en esta versión compré en esta otra ahí están bien bonitas y compré esta roja así así ya se siente el frío por acá ya hay horarios miren qué bonitas están y ellas lucen así 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 bueno eso fue en cuanto a cubetitos ahora creo que de esto ya les mostré pero vean compré en tono rojo en tono dorado están hermosas de verdad créanme me compré varios paquetes ahí están y una vez más rojos que ya los vieron vamos a meterle muchas cosas nuevas a ese pino aquí están las mismas mariposas que les mostré y también las compré obviamente en tono dorado porque es como los colores que yo tengo aquí en esta casita que ustedes ya conocen este también miren uno se va para otras compras que no sean navideños total aquí hay más tiempo que vida para que nos vamos a apresurar a sacar tanto triquerío no 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 además esto es sólo navideño bueno esto se me hizo súper especial porque esta lámpara no siempre aparece en este tono vean qué chula está ven qué preciosa pero qué creen mis chulas yo quería más y ya no encontré y pues bueno voy a estar viendo porque quiero varias quiero una media docena por lo menos para este pues cumplir con toda la decoración que tengo planeada de no encontrarlas no sé qué voy a hacer con esta solamente me va a quedar una y eso sí es tan grave bueno compré estos que me enamoraron vean por favor los muños están chulos de bonitos que están de súper buen tamaño las campanas de mi rancho vean qué belleza están bien bonitos y esto sólo traen el alambrito aquí pues obviamente para que tú hagas lo que quieras amarrarlo donde quieras de estos compré dos y están muy bonitos la verdad es que esa decoración me gustó mucho vean estos cuando yo les hice el recorrido estos no habían llegado me di a la tarea de ir a otro prichos y si efectivamente vean encontré de estos también estaban agotados ya no había y dije bueno media docena miren esto se va a otro videito porque verónica te prometo que si voy a pasar esos vídeos mi chula porque luego me dice mi reina aquí está esto también se va a otro vídeo bueno encontré estas piedras de río en color oro vean la tonalidad pero por favor vean no sé si se ahí se ve sólo encontré dos bolsitas y la verdad es que yo quería más me traje dos bolsitas para hacer pues por ahí algún arreglo que se yo este también lo encontré allá pero ahorita no lo vamos a hacer campanas obviamente que tenía que comprar y también en rojo y vean dorados están bien bonitas y también bonitas la verdad es que estos estos adornos por 17 pesos bueno 18 pesos se me hacen a muy buen costo porque también yo voy a los mercaditos y ahí sí no hay control de precios y menos cuando son vendedores que no son establecidos que no son tiendas entonces también lo entiendo eso de poner y quitar el puesto digo no es nada fácil esto se va al final aquí está el otro vean este está así y es con un reno y a mi querido y adorado santa porque esto ustedes saben y creo que también les dije que si yo tuviera que coleccionar coleccionar algo obviamente serían santa claus aquí están otros reinos súper bonitos aquí hay más lamparitas y ésta también prende miren ya no prende está aquí está la otra estas están bonitas pero como les digo es un albur un albur de estos yo quería muchos yo quería muchos me encanta este esta figura para mí y para el mundo tiene un significado muy muy especial pero sólo había uno y con esta es suficiente para la historia que les voy a platicar bueno estos también se van a otro vídeo nada que hacer aquí ya me regalé mi santa claus de cada año yo cada año me compro un santa claus más allá de que sea algo caro porque no todo en la vida es caro verdad hay que buscar por ofertas y buenos precios es la figurita en sí lo que a mí para mí significa y miren compré este está hermoso está bien bonito además me gustó porque es de cerámica prichos está manejando mucho figura de plástico en decoración de navidad no 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 comulgo con la idea este está hermoso y bueno fue el único que encontré y otra cosa que me encantó de esta temporada vean esto espérenme espérenme aquí está bien qué cosa tan más bella un santa y un reno era rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana y un brillo singular ay qué hermosa canción verdad que sí aquí está bien bueno no me lo van a creer cuando yo me metí a hacer mi despensa estaba estaban poniendo cajas de estas cosas cuando yo salí había seis de las cuales dos sí se podían comprar y el resto estaban bien descarapeladas horrendo bueno estas también las vieron ahí en el vídeo vean qué belleza y están tan bonitas están tan bonitas y además yo vengo así como de rojo y negro verdad bueno estas me compré tres en realidad no les recomiendo que sea como para bebida vean porque adentro es cerámica pero no tan cocida ni vidriosa es un material tan poroso que no les recomiendo para para tomar esas compré tres y me encantaría comprar otras tres pero bueno si no les encuentro ya tengo tres y con eso más es suficiente estos móviles los compré hace un año pero compré de otra figura y eran enormes esto este tipo de decoración sólo la pongo en el portón porque está por fuera de la calle entonces vean compré este muñeco de nieve que dice feliz navidad compré la galleta con el pino aquí se ve mejor ahí está la galleta el pino y dice lo mismo les digo que navidad de esa época de reflexionar de limpiar de dejar ir de superar de aceptar de querernos la vida nos da tanto tanto que de verdad para que pierdes el tiempo en qué triste verdad qué triste pero real vean rodolfo el reno esto está bonito este es grande este es como el que yo puse hace un año vayan a ver ese vídeo de navidad en casita les muestro desde el portón y esto voy a volver a repetir por supuesto que si estos compré dos pero pero la estrella de estas compras son tarán no saben lo que me costó encontrar vean estas lucecitas bellas chulas hermosas divinas no tienen idea lo que a mí me costó encontrarlos y en cuanto las vi dije que me voy a llevar a prichos completito lástima que no estaba rosy si no también me la traigo vean compré dos de este modelo compré estos esto se observa a eso lo voy a retirar esto ya las probé esto se observa así muy chiquito y dice aquí que son luces muy peque muy pequeñitas de colores vean también de esas compré pero mis favoritas son estas porque ya estoy haciendo otro lugar donde les voy a grabar y quiero decorar bonito aparte de la recámara del jardín ya estoy haciendo un lugar así donde no me voy a mover y de repente cuando me aburra de un lugar me vaya para el otro sí así soy yo porque ustedes también disfrutan las locaciones todas las locaciones vean es así de esta pues van bueno compré lo que había hubiera querido más y está está nada más sabía uno no sé si se distingue ahí miren la figurita es como estas de copito de nieve aquí se las voy a acercar es así y aquí se ve bueno no saben créanme no sea lo que me costó entonces varias de estas son justamente para el pino y otras son para decorar ese lugar compré otras espérenme les decía mis bellas como volvió a subir el gas en bueno tuve que parar la única compra que no es de prichos y que a mí ustedes lo saben desde siempre si es pricho sólo prichos así tiene que ser sin embargo es lo único que tengo de walmart de navidad compré estas luces y me costaron 97 con 3 centavos que tampoco son para el pino no van a ser porque además véanlas estas van a ser para el lugar que estoy decorando miren son unas flores vean están hermosas bellas chulas divinas estas las quiero para mi nueva locación que estamos arreglando y que seguramente eso va a ser todo lo que voy a comprar de navidad porque créanme que de verdad tengo muchísimo producto gracias a dios gracias a dios primero que a nadie por todo lo que me da y esta casa disfruta enormemente la navidad como la disfruta el esposito como mis hijos como mis chicuelos mis perritos así es que pues nada mis chulas y chulos que creen esto es todo por el videito de hoy gracias por acompañarme saben cuánto los quiero estamos creciendo ojalá ojalá cerremos este año con ese anhelo que tengo y si no no pasa nada seguiremos picando piedra pues que hay más tiempo que vida les mando muchísimos besos muchas bendiciones y nos vemos en un próximo vídeo besitos bye bye quien las quiere quien las quiere yo las quiero a todas y a todos adiós